La redacción 6 de marzo, 20.190.368.00 Un enfrentamiento armado entre elementos del ejército y personas civiles armadas, presuntamente menores de edad. Se registró la madrugada de este miércoles en el municipio de Amacusac. De acuerdo con versiones extraoficiales, los presuntos sicarios eran menores de edad y uno de ellos murió calcinado dentro de una camioneta. La persecución inició en la cabecera municipal de Amacusac, y la balacera tuvo lugar en la colonia El Paraíso a la altura del kilómetro 10D. La autoísta iguala, Cuernavaca, en el crucero conocido como El Norteño. En el lugar, mencionado un auto tipo PT. Cruiser se incendió con uno de los sicarios dentro, mismo que murió calcinado dentro. Un menor de edad más logró ser detenido. Fue llevado a un hospital para su atención. Ser cero.